Esta parte siempre se usa una laguna, ya los pozos tuvimos que poner a doquines y se estaba parchando sobre el parche y ya no va más. Así que se decidió romper directamente el asfalto para poner un hormigón elaborado. Esta también es una iniciativa que nos ayuda a impulsar el Ejecutivo, el gobierno actual. Así que estamos trabajando en eso. Lo que voy a decir también, queremos combatir el tema de la laguna, que no exista más. Queremos dar la caída, la pendiente que necesita esta calle. Porque si le prestás atención está como en un bondo, está complicado el tema. No es tan fácil, hoy sacamos niveles con la gente de horas por contrato y todavía vamos a tener que romper un poquito más abajo para poder dar con los niveles. Bien, bueno, este trabajo se va dando en un clima mucho más ameno porque ha llegado la primavera. Exactamente, ¿qué te parece? Condiciones óptimas para poder hacer este trabajo. Así que sí, hace poquito ya inauguramos la rotonda del kilómetro 8 de la avenida Pioneros. Ya quedó con hormigón elaborado. Habilitamos acá en el yatasto el tránsito. Ahora estamos trabajando sobre la parte de yatasto. Queremos hacer 3 metros más para la calle, así cuando... Para la entrada. Exactamente, para que los ciudadanos no dañen sus vehículos cuando tengan que meterse a Donnelli. Bueno, fuimos testigos recién mientras comenzamos. Tenemos la nota de que muchos automovilistas son un tanto ansiosos, ¿no? Se mandaron, digamos, durante esta obra y, bueno, si se está trabajando, tengan la paciencia necesaria porque esto es para el bien de todos. Exactamente, sí, por favor, sí. La verdad que sí, recién vimos acá un episodio complicado. Aparte es por la seguridad de los ciudadanos y por la seguridad de los obreros. Mirá si habían ido trabajando en este momento. Así que sí, pedimos paciencia, sabemos que es complicado, pero bueno, es para las mejoras de nosotros, de nuestra ciudad. Bien, para finalizar, bueno, el intendente Walter Cortés anunció la llegada de la hormigonera, algo que va a facilitar todo esto en cuestión de horas. Exactamente, sí, la verdad que es un gran logro para nuestra ciudad, para la comunidad. Lo que tengo entendido es que la planta de hormigón llega hoy y tiene una capacidad para hacer 80 metros cúbicos por hora. Así que bueno. Bueno, esto claramente, no solamente para reparar, en este caso de la Donnelli, sino para asfalto nuevo que se anunció en algunas calles que ya están consideradas previo estudio, para ver justamente la necesidad, en muchos casos donde hay mucho tránsito y que sean arterias importantes donde realmente los autos necesitan. Exactamente, calles como 9 de Julio, Widerhall, sé que se están haciendo proyectos para trabajar en esas calles. Son justamente donde pasa la línea colectivo, también para cuidar el servicio de transporte urbano. Pero la verdad que es muy importante lo que va a suceder en la ciudad. ¡Gracias!